¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido. Este es nuestro restaurante, el restaurante Lilium en Arrecife. Yo soy Orlando Ortega, el chef y propietario junto con mi mujer, Sandra Guadalupe. Y hoy les vamos a invitar a que prueben y vean cómo se hace una de nuestras recetas, una de las que más cariño les tenemos. ¡Pásen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues nada, ya estamos en la cocina, les vamos a presentar la receta de que les había comentado. Y bueno, como ahora estamos con tanto frío y nos cuesta también encontrar pescado fresco del día, nos hemos optado por una receta de pescado salado. Vamos a emplear un bacalao, un bacalao de salado, un bacalao de primera y lo vamos a servir de una manera que a mí especialmente me gusta mucho. Bueno, lo vamos a servir con una crema de coliflor y con un mojo negro, ¿vale? Para los ingredientes del mojo negro son aceituna negra, cinta de calamar, ajo, comino, sal, vinagre y aceite. Y para la salsa de coliflor vamos a emplear una coliflor de aquí de la tierra, por supuesto, unos picatostes, un poquito de ajo, aceite de oliva y un poquito de vinagre también. En la cocina llevo nada más que año y pico, nada más, lo que pasa es que me crié entre fogones y bueno, y la necesidad, la bendita crisis, porque a veces no sabes si las cosas malas a veces son buenas, ¿eh? Vienen bien. Y bueno, me tocó meterme en cocina, mi mujer está afuera y la verdad que ha sido un cambio de éxito, ¿eh? Estamos muy contentos, muy, muy, muy contentos. Nosotros, bueno, lo que hacemos nos gusta y creo que eso al final lo nota el cliente. Vale, bueno, limpiamos la coliflor primero, ¿vale? Y la vamos a sancochar con abundante agua y cuando esté tiernita ya, después ya es cuando utilizamos la turmix. Voy a llenarla de agua, pues vamos a dejar primero sancochando la coliflor y después hacemos el mojo mientras se sancocha la coliflor, ¿no? Un poquito de sal, mientras se va a sancochar la coliflor. Mira, voy a pasar aquí mejor. Vamos primero a coger, mira, la tinta de calamar. Vale, esto es importante porque la tinta de calamar así, fría, es tóxica, dicen. Entonces, la vamos a sancochar, a cocer con el vinagre, ¿no? Entonces, vamos a pasar de los 80 grados y va a estar apta para el consumo, ¿no? Está en un minuto, minuto y medio y ya está listo. Los ajitos. A veces nos traen ajos de aquí, de Lanzarote y son súper ricos, ¿eh? Lo que pasa es que hay poquitas veces al año y los pocos que hay, a veces son muy pequeñitos, pero son muy ricos. Y a veces los hay gigantes, también los he visto pedazos de ajos así de grandes, ¿eh? Súper grandes. Voy a sofreír un poquito el ajo, ¿vale? Así entero y todo. Esto va a ser para la receta de la coliflor. Aquí está todo caliente, la tinta con el vinagre y vamos a hacer el mojito, ¿vale? Súper sencillo, igual que si hicieras un mojopicón, lo que en vez de emplear pimienta quemona, vamos a emplear aceituna y el vinagre lo vamos a emulsionar con, bueno, lo emulsionamos con aceite después, pero vamos. Ahora lo que vamos a hacer es pasarlo todo por turmis y a mezclar con el ajo, con el comino, a corregir un poquito de sal. Esto después en el plato está genial porque da mucho color a la hora de hacer platos y de pensar en componer platos, ¿no? Yo, porque la palabra crear no me gusta nada, eso de que creas platos y, no sé, hoy en día están todos tan creativos que parecemos todos artistas y tampoco es tanto. Hay muy pocas cosas nuevas en realidad. Siempre que uno inventa cosas es porque las ha visto en alguna parte, ¿sabes? Y las plasmas a tu modo y manera, ¿sabes? Mira, voy echando las aceitunitas. Vamos a echar el vinagre y vamos a poner un poquito de aceite. Para este, para un mojo, normalmente aquí en Lanzarote siempre he empleado aceite de semillas, ¿eh? Yo nunca, yo de pequeño nunca tenía, nunca había visto el aceite de oliva. Siempre lo hacíamos con aceite de semillas. Nosotros utilizamos aceite de oliva suave porque la verdad es que está muy rico. Esto nada, en un par de minutos, en un minuto y ya está. La receta es cordobesa. Ellos lo llaman coliflor esparragada. Pero a veces esos platos después llevados aquí no, la gente no los entiende muy bien y tienes que intentar que la gente te comprenda, ¿no? A lo mejor si dices, vale, coliflor esparragada, habrá, habrá alguno que te comprenda, pero otro que no. Y lo que necesitamos es hacernos, hacernos entender, ¿sabes? Una vez hecha esta base, ¿vale? La base con un poquito de vinagre, el poquito de aceite, las aceitunas, hacer una especie de puré, ¿vale? A partir de aquí es cuando vamos emulsionando y te va a salir un mojito cremosito, ¿vale? No un mojo cortado, no va a ser un mojo tradicional canario. Los mojos tradicionales canarios saben que no son mojos emulsionados ni cremosos para nada. O sea, son mojos cortados. Cuando vemos esos mojos que aparecen en los restaurantes, que aparecen estos cremas, ¿no? Muy brillantes y tal, en realidad quedan muy bonitos en los platos, pero el mojo tradicional canario no es así. Ya tenemos los ajitos. Esto ya está genial ya. Aquí sí que ponemos un poquito, un chorrito de aceite de oliva, escachamos un ajito, ¿ves? Vamos a hacer el, a ir haciendo ya el bacalao. A mí me gusta siempre echarlo por la parte de la piel, que se vaya haciendo ahí. Primero a fuego medio y después ya bajamos el fuego. Ahí se va haciendo poquito a poco. Los ajitos fritos. Si no se lo estuve tan tanto, mejor, ¿eh? Porque igual estos se nos tostaron un poquito más. Que queden blanquitos es lo ideal. Añadimos la coliflor. Está blandita, blandita ahora. Está súper bien para triturar. Bueno, a partir de aquí, vamos a utilizar otra vez la turmi. Sí. Yo soy de Taiché, chicos. Yo soy de la zona de León y Castillo. La zona de la fábrica de las sardinas. Pues por ahí, ahí nací yo. Vale. Ya tenemos la coliflor. Ahora vamos a echar los picatostes o el pan frito. Vale. Y vamos a seguir emulsionando. Vamos a seguir triturando. Esto es triturar. Mientras le damos la vueltita a este pedazo de bacalao. Chorrito de vinagre. A este muy poquito vinagre. Y aquí sí que me gusta un buen aceite, ¿vale? Tampoco que sea muy intenso. Hay aceites de oliva virgen que son muy frutales, que no son nada agresivos como los que estamos acostumbrados a tomar y son los que más me gustan. Arbequina, la picual, da unos aceites virgen y suaves a la vez, ¿sabes? Suaves en sabor. En aromas también, son muy ricos. Vamos a echarle un poquito de sal. 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 Su salud, ¿no? Aparte de todo lo bonito, ¿no? El tema de sorprender que les guste la comida que hace. Que esté bueno, ¿no? El resultado, ¿no? Y hacer disfrutar a la gente. Una de las partes serias es esta, ¿no? La responsabilidad que cae en tus manos, ¿no? Que la gente nutricionalmente salga bien, salga contenta, salga en todos los sentidos. Hay que agradar en todos los sentidos. El último paso del mojo, corregirlo de sal, comino también, ¿vale? Y termino de emulsionar un poquito con más aceite y ya está. Este mojo está buenísimo. Ah, y ahora pasamos a montar el platito. El último paso ya, ¿vale? Vamos a emplatar y a reflejar lo que tenemos en la cabeza del plato, ¿vale? Permita de coliflor, o el puré de coliflor, perdón. El bacalao. Era la película que se forma de la grasita tan rica que tiene el bacalao. Lo montamos ahí. Vamos a coger un poquito de verde. Vamos a seguir jugando con los colores. No, para nada. Tiene que ir también, hombre, algo vegetal y algo que sea rico, ¿no? También nutritivo. Date cuenta que, bueno, la grasa del bacalao hay que también mezclarla, ¿no? En el estómago con algo rico, ¿no? Que desgrase, ¿no? Como el bacalao, digo, el bacalao, digo, una buena carne también, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!